Una mezcla de tradición, modernidad, tecnología, juego y hasta un poco de sarcasmo, fue el común denominador que niños, jóvenes y adultos plasmaron en decenas de altares para conmemorar el Día de Muertos en Morelia, Michoacán. ¿Cómo ves? Explica la adicción a los medios, bueno, sí es la adicción a los medios, que a veces las personas pasan mucho tiempo en el internet y todo eso, y explica así más o menos que por ese motivo puede morir tu creatividad. Cempasúchil, veladora, incienso, diversos platillos de comida mexicana y cientos de elementos más, dieron vida a los altares de dimensiones que van desde uno hasta los cinco metros. Tiene cartón, tiene bote reciclado, flores, velas, celulares. Recibí poca ayuda, una ayuda de mi mamá a pintar y a formar algunas cosas. Desde los históricos dedicados a José María Morelos, Alfredo Salce, Emiliano Zapata y Frida Kahlo, entre otros, hasta los contemporáneos con figuras cibernéticas, los altares fueron instalados en edificios históricos, plazas públicas y calzadas de Morelia. Estamos trabajando, bueno, la ofrenda para el maestro Alfredo Salce, el pintor. Trabajamos su región, que es Pátzcuaro, Michoacán. Nos enfocamos mucho en lo que a él le gustaba, a él le gustaba mucho el chocolate. Está bien, ¿no? Porque esto ayuda como que se conserve nuestra cultura y no se vaya perdiendo así con el tiempo. Heredada de generación en generación, la tradición de Noche de Muertos en Michoacán atrae a visitantes de varias partes del mundo. Me recomendaron este de Morelos y voy a empezar por aquí y ahorita nos vamos al centro también. ¿Qué le ha parecido? No, muy elegante, muy significativo todo esto y espero que mucha gente no pierda esta tradición. Vine a visitar a mi familia y ahorita estoy aquí con mi hermano que vamos a visitar los altares. En Los Ángeles la tradición es igual que aquí, nomás que aquí lo hacen más florido. Durante el 1 y 2 de noviembre, Michoacán recibe miles de visitantes que acuden a presenciar las celebraciones de Noche de Muertos. Los municipios de la zona lacustre son los más representativos de esa tradición ancestral. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.